Hola amiguitos, bienvenidos al video de hoy, mi nombre es Yamini Flores y este es mi canal Pues en el día de hoy vamos a estar haciendo una reacción a un video musical de mi amiga Ella sacó recientemente este videito y no quiero hacer la reacción sola porque Tres cabezas piensan mejor que una y reaccionan mejor que una, digo yo, ¿verdad? No sé, no sé, qué clase de disparato acabo de decir, pero ajá Ellas son... ¡Bua! ¡Tobico! Hasta tú, lo blúter Literal Preséntense Pues mi nombre es Mónica Mi nombre es Nina Y somos las hembras de Yamini Sí, y no está Melanie porque seguramente cuando salga este video va a estar en viaje Así que Melanie, te deseamos un buen viaje Un buen viaje Y que regreses pronto ¿Cómo te lo llamo? ¡Shhh! Ok, ya Si miro para abajo es que tengo... Sky's Above Tengo la computadora aquí abajo Se llama Sky's Above Marek Lewey Lewey No sé ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? ¿De qué te dijo? Yo siempre le digo Marek, Marek Marek, sorry, me gusta su nombre Mal, perdón, mal tu nombre Y pues empezamos con la reacción ¿Están ready? Sí ¿Están ready? Sí Dale, ok Play, play A ver el té ¿El té? Primero que nada ¿Esa es ella? Sí, esa es ella ¿Qué clase de hermosura? Yo quisiera hacer en su cuerpo ¡Bella! Sí, es bien fit Y todo Sí, le encanta Es el bodygold Sí, es el bodygold Sí, para todo Pero mejor lo digo más adelante Ok Sí Sí, muy gran Ella, como que la primera impresión Tú vas a decir que viene de África o algo Sí Porque tiene los rasgos Sí Y más el vestuario Más el vestuario El maquillaje Pero los símbolos Los símbolos parecen como que de aquí Sí, pero una mezcla Sí, de indígena Sí Como que está dibujado y todo Exacto ¡Nos hemos empezado! 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 Y ya nos encanta Ya tienes like Certificado Tienes tres like Entonces Tenemos tea time Es de Es de Chocolates y almendras Primero que nada Ese outfit Está brutal Me encanta Le queda muchos colores Me encanta ¡Wow! El amarillo es un color que ¡Wow! Contraste Brutal ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese es! You know we're not running after you After you Because you don't care Maybe that's why I got in for you Pero sin ti Espera, perdón Te voy a decir Me encanta mucho el maquillaje Demasiado Y con el contraste de la ropa Brutal Sí, sí Tiene un azul Un anaranjado Un amarillo Bien Bien tropical Bien Vivo Bien caribe Bien nosotros Bien caribe Bien aquí Pero entonces lo está dejando Sin ti veo más a ella Ahora veo más a ella Lo está dejando O sea que tú eres un obstáculo O sea que te margues Pero es que tú me miras a mí No, diciéndolo O sea que tú eres un obstáculo Díselo O sea que el niño, el nene, el hombre, lo que sea Era un obstáculo para ella Y sin ella, ella va el cielo a luz Sin él Sin él Bueno, no se sabe Me encanta que tenga un montón de bailarina De diferentes tonos de piel De diferentes tipos de cabello Que se vea la diversidad Todas se ven bellas Puerto Rico así Vividivas Hermosas Puerto Rico así No estamos Exacto Exacto Ya pueden ver Puerto Rico así Tenemos mucha variedad Porque somos una hora invertida Bueno, es otra cosa Así que Esperate Nosotros somos una mezcla Y pues Nosotros tenemos español Árabe 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 Girl go bailate una salsa, las chistes a ella no hacen falsa Cuando ella dijo de... Ajá, de chica vete a bailar una salsa Pues... Ahí metemos lo del baile, ¿no? El baile te hace olvidar Exacto, niña no puede hablar así de pedir Yo soy destino Ver este video me dan ganas como que de ir a la playa Sí Y que especie, bueno, yo no sé, pero yo me dan ganas de bailar Porque yo soy bailarina y quiero ser la bailarina de ella Bueno, lo que hemos visto, o sea, no son como que algo tan complicado Exacto A lo que uno está acostumbrado Exacto A lo que uno está acostumbrado Yo no soy su bailarina, ¿puedo ser su bailarina? Alguna vez Me gusta, me gusta Me encantan los outfits, tengo que decirlo Me encantan Sí, ver este video Bien confidente El outfit representa nuestra cultura taína Y pues algo que... Me gusta, me gusta ¿Viste esa transición? Me encanta Ella tenía el pelo bajado y de momento... ¡Fua! Quiero ser su bailarina En serio Mira este Puedes contactar a Nina Está llorando Está... Esto puede parecer tú bailarina ¡Moviendo mis caderas! ¡Moviendo mis caderas! ¡Muo besiones! ¡Muo besiones! Es depresente watak Me encantó Me encantó esa parte Ese es su primer video, ¿verdad? Sí ¡Wao! Ella se graduó este año Tiene talento ¡Felicidades! ¡Tienes talento! Tienes talento Te quiero ver de aquí al lado de Larry Yankee No es por nada, pero escuchen esto Yo sé que posiblemente no, no tiene nada que ver Pero escuchen esto De hace tiempo estoy como que, suena a eso Para los que no sepan, ese es el himno de Puerto Rico ¿Qué es eso de Bucana? Es bien latino ¿Qué es eso de Bucana? ¿Bucana? Fuego, un fuego en Bucana ¿Lo buscaba usted? ¿No lo dicen? No, están diciendo un fuego difícil de apagar A lo mejor tienes como una metáfora Exacto Algo difícil de apagar, algo difícil de mirar Ajá, y el boricua, que es un boricua y no lo va a apagar Como un fuego Sí, sí Y ella está vestida de rojo De como que de un color de colores De llamas De llamas Sí Y ella Y ella es la única que es como la llama Ajá En la... En la... Si quieres dale play Sí, hay fuego también Baitando alrededor de ella Ajá Esto está más profundo de lo que pensamos Agradecimiento especial a Jesús Cepeda Berenes 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 Por autorizar utilizar coro de bomba del gran maestro Cepeda Fuego, fuego en Bucana Vamos a buscarlo Ya no chunga Fuego, fuego en Bucana 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 Fuego de ahí salió Es algo de nosotros también Ajá Wow Festival afro-caribeño La música no es solo ritmo y palabras por decir O sea Tiene sus símbolos, su significado Yo siempre... Una historia detrás de ella Sí Me son por y cuando nadie lo va a parar ¡Aaah! ¡Qué idea de ella! ¡Woo! ¡Me di escalofría! Me quiero meter a bailar con ella Mira, mira, tengo los pelos parados ¡Dios! ¡Wow! Soy rubia Todas están alrededor de ella Como que tratando de apagar el fuego Pero no puede Porque ahí ella tiene la ropa que es Bien de tribu Y después de eso sale la toma Que ya sale como una llana Ahí es que ella dice Nadie me va a parar Pero que es un boricua nadie lo va a pagar También en la parte que dice que O sea, que va a llegar más alto que el cielo Igual que el fuego, el humo Tú sabes que llega más alto Exacto Y puede incluso noblar el cielo completo AsimAAAA Lo para adelante la próxima página Baila, baila, baila Y dice que Vamos gozar Vea Y de hecho Tiene azul, ¿verdad que anteriormente no tenían azul? Y el de las chicas, las chicas también tienen, las bailarías también tienen otro símbolo Mira, en este no, no tienen símbolo No, pero al final sí Es verdad Y es como que, espérate, espérate, y sin símbolos porque ya son de la tribu, ya fueron aceptados Ay Dios mío, que sobranálisis Pero espérate, 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 espérate Sí, 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 sí Como que antes no lo tenían Y ahora sí Y ahora sí Quizás son, que no sean solamente como pintura, sino como si fuese una cicatriz Como una marca, un momento, algo que no te puedes olvidar de él Y ahí, entonces, pues la, que al final aparecen las marcas azules Ajá Quizás es algo nuevo para ella, o no sé Porque este, casi siempre el azul es con tranquilidad y eso Y el azul está sobre las blancas Ajá Y ella dice como que... Eh, ahora me siento feeling high than this kind of what you... Ustedes saben, ustedes saben Si están escuchando la canción, ustedes saben Este... Y es como que, ok, ya estoy sanando Ahí Es calofrio No, pero esa es bien boricua como que... Ahí Y muchos cantantes... No, no, lo mismo Despacito Muchos cantantes... Ahí No, no, pero por eso Muchos cantantes lo dicen Muchos boricuas lo dicen Es bien boricua Oh, wow, que lindo Ay, que lindo Ay, que lindo Oh, que lindo Espérate, esa toma quedó brutal así como que... El panorama de la playa, el sol, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo no es el límite porque está el espacio y está la luna, y no quiero llorar aquí, ok, y el otro, eso no es nada, eso es agua para el té, y el tonito al final es como una trompeta, si, hay una, es como un cuantito que este muchacho se va a tocar las trompetas y se va a llevar, llevaba a los nenes, hipnotizados, las trompetas, eso tiene un nombre, yo creo que era con flauta, yo me refiero, quería hacer como que una comparación de que es como que te lleva, te lleva a ese lugar, el panorama, la música, ¿ves? como que te lleva, está lento, es lo que voy a decir, y aunque está sencillo, en el sentido de que no tiene, no tiene muchas localidades, todo en la playa, tiene varias tomas diferentes, pero en la playa y con lo sencillo que es, Yo creo que lo que le hizo el boom fue su movimiento, el baile, si, su, nos enfocamos mucho en su vestimenta, en el maquillaje, si, que nos representa como nuestra cultura puertorriqueña de muchos siglos atrás, Ahora que la veo, verla bien y eso, yo siento que yo la he visto antes a ella, yo creo que es porque tenemos amigos en común, además de ella, de Yamily, o sea, tengo otras amigas y pues, Sí, tú habías dicho, Keisha es la otra, desagrado, desagrado, hasta aquí el video de hoy, Merrick, mucho talento, sigue pa'lante y vamos a dejar su Instagram aquí abajo, el link del video para que vayas tú a disfrutarla y espero que te pases por ahí, le des mucho amor, le des un like muy grande y apoye a esta nueva artista que está creciendo de Puerto Rico, Y si te ha gustado este video, puedes suscribirte, darle a la campanita de notificaciones y darle like, si quieres más videitos de este tipo de reacciones, pues lo dejan abajo en los comentarios, hasta el próximo video, uuuh, alguien va a llegar a la cámara,